Bueno, mi nombre es Arely y soy estudiante en la Universidad Politécnica de Cotitlanizcán en la carrera de Ingeniería en Biotecnología y estoy cursando el sexto cuatrimestre. Hoy voy a hablar acerca de las partes externas de una computadora. Nosotros debemos de saber cómo usar una computadora y debemos de conocerla, más en estos momentos que estamos tomando clases de línea. Y una de las partes más principales es el monitor. Es donde está la pantalla y podemos ver a través de ella varias cosas. El teclado que nos permite buscar información y el mouse que nos permite controlar los parámetros de la computadora. Las bocinas que nos permiten escuchar. La cámara web que nos permite que alguien más nos vea a través de la pantalla. El micrófono que nos permite poder hablar. El CPU que es el cajón en donde se integran todas las partes internas del equipo y así puedan funcionar entre ellas. Los puertos y conectores donde se conectan todos y puedan funcionar al mismo tiempo. Y la impresora que nos permite escanear e imprimir distintos documentos. Y eso sería todo. Muchas gracias.